Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para este vídeo nos vamos a ir al lado más lujosito del maquillaje, a maquillaje de alta gama. La cosa es que mi idea principal para este vídeo es hacer un maquillaje utilizando exclusivamente los productos más caros que tenía en mi colección. Al ver los precios de algunos productos y de darme un ataquito al corazón de decir, madre mía, lo que me he gastado en ese producto y al final no ha sido para tanto, he decidido modificar un poquito la idea de este vídeo y vamos a hacer un lado de maquillaje más caro versus lo que yo recomendaría de alta gama, ¿vale? Que sí, sigue estando dentro de la familia de alta gama, pero son precios mucho más asequibles que no la burrada que os voy a enseñar en el lado contrario. Así que espero de verdad que os guste este vídeo porque la verdad que las alternativas, digamos así, que he encontrado a los precios más elevados son productos que me habéis visto en muchos vídeos, productos que recomiendo de alguna categoría, así que estoy ahí, ahí, porque la verdad es que digo, joder, es que este me gusta mucho, que sé que es carete, pero me gusta mucho y hay otros que digo, ni de blas me vuelvo a gastar ese precio, o sea, incluso creo que voy a aprovechar este vídeo para hacer alguna criba, ya solamente con eso os lo digo todo. Así que espero de verdad que os guste la idea de este vídeo y como siempre os digo, lo primero, no cotilleéis en la caja de información, os conozco, ¿vale? Luego ahí tendréis todos los enlaces, si hay códigos de descuento lo que encuentre, lo tendréis todo linkeado y lo segundo, si no estáis suscritos, acordaros de suscribiros y de activar como siempre la campanita para notificaciones y os recuerdo que en el vídeo del jueves pasado había un sorteo, así que si no habéis participado, os dejo el enlace a ese vídeo en la cajita de información y ahora sí, empezamos con el maquillaje. Comenzamos por el primer y por la primera burradica de producto porque fueron 70 pavos, sí, o sea, yo cuando ayer me puse a ver el precio dije, uh, lo que me hubiera comprado con 70 euros, bastantes cosas, pero bueno, el primer en cuestión es el Lord de Guerlain. Este me lo compré, creo que fue por Tati porque lo enseñó hace bastante tiempo y sí, está bien, pero tampoco es para tanto. Lo más curioso que tiene es que viene como con partículas de oro y esas cosas, pero normalito. Entonces, la alternativa a este primer dentro de lo que es alta gama, mi favoritísimo, es el de Huda Beauty, el Jelly Primer, que este sí que lo uso mucho. Los dos tienen esa textura un poquito más en gel, entonces a la hora de trabajar con la piel no aportan demasiada grasa en el rostro. Me gusta porque aportan hidratación, que es al final lo que estoy buscando y también te dejan ese efecto glow en la piel precioso. Bueno, no tendrá partícula de oro el de Huda, pero oye, el precio de este, el precio de este, me quedo con el de Huda. Y solamente os diré que el de Guerlain creo que lo voy a sacar ya de la colección porque es que no lo uso. ¿Para qué está en el cajón? ¿Para ver 70 euros cada vez que lo abro? Mejor que no. Continuando con las cejas, el más caro que tengo en mi colección es el lápiz Arch Brow de Hourglass. Y tengo que decir que no soy muy fan de este lápiz. Primero porque la textura tira muy al lado seco y a mí personalmente como que me araña a la hora de intentar maquillarlo. Y luego también la punta que tienes en forma de triángulo y es que no me gusta. O sea, prefiero una punta mucho más precisa como el de Benefit que es de mis favoritos porque con este me resulta mucho más fácil el poder perfilar y es rellenar o crear trazos. Y en cambio la punta más gruesa es como que me cuesta más a la hora de trabajarlo. Y obviamente si ya con la textura tenemos un seco a una textura perfecta, me quedo con Benefit. Y ya solo a modo pijito, el cupillón de Hourglass para mí es demasiado suave. Ya os digo que esto es a gusto de cada uno, pero para mí este es demasiado suavecito y eso tiene como la firmeza perfecta para poder difuminar el producto que estoy trabajando en la ceja, ¿vale? Ahora, llegó el momento de la base de maquillaje, ¿vale? Y la más carica que tengo en mi colección, que por cierto todavía no la había probado porque la había cogido para haceros un vídeo, ya que estamos, lo hago aquí, es la de Pat Madgrass, que sí, viene en un packaging preciosísimo, pero todos sabemos lo que pasa con Pat, que es más cara que la leche hoy en día. Esta base ahora mismo se me ha olvidado lo que ronda el precio, pero baratica no es. Y por supuesto para lo que estás pagando, pues el packaging también es muy mono, viene en bote de cristal, con su pan, la plaquita, preciosísimo. Las características principales son textura líquida, cobertura media y va a aportar hidratación a la piel y aparte tiene un acabado natural en el rostro. Así que viendo un poco las características, yo me tiraría a por una de estas dos fórmulas, la de Fenty o la de Dior Backstage. Y también como habéis visto la textura, la de Pat es mucho más ligerita que la de Fenty, entonces en Fenty simplemente con una gotita ha sido más que suficiente para maquillar todo un lateral del rostro y en cambio con Pat he necesitado dos pan para poder maquillar todo un lado y conseguir básicamente la misma cobertura. Y ahora viéndome un poquito más cerca al espejo, obviamente a ver los dos lados se ven prácticamente iguales, o sea no se nota tampoco mucha diferencia, pero si acercamos la cámara vais a poder ver que en el lado de Pat está como un poquito reseca y no sé si es por la base o por el primer de Guerlain, porque ahí también ya tenemos que contar en que tengo un primer de base, pero en cambio el de Fenty se ve como que se ha sentado muy bien en la piel y la piel se ve jugosita y en cambio me veo un poquito reseca el lado de Pat. No sé muy bien, pero obviamente Fenty sigue ganando. Continuamos con el corrector y aquí el más caro que tengo es el de Giorgio Armani, que este además fue Lucía la que me lo compró para un vídeo y tengo que deciros que la fórmula me gustó mucho porque este corrector me aguanta todo el día en la ojera, o sea que en sí, aunque es carete, la formulación es muy buena. Pero buscando como una alternativa dentro de alta gama, tendría que mencionar obviamente el Boyne de Benefit o el Shape Day de Tarte, que son muy buenas opciones, pero he visto que hay uno que vale exactamente lo mismo que el de Giorgio Armani y que también amo mucho y es el de Too Faced, el Born This Way. Ambos tienen una textura muy parecida, un acabado muy similar y una duración exactamente igual de buena. La cosa es que por lo que estamos pagando con ambos correctores, obtenemos 15ml en Too Faced y 6ml en Giorgio Armani. Así que aquí ya vosotros mismos podéis hacer vuestras cuentas y vuestras elecciones. Parece que el de Too Faced corrige un poquito más, pero creo que es más por el tono, porque al final el otro que tengo es demasiado clarito y al iluminar un poco más, es como que hace un poco ese efecto, ¿vale? Pero en sí, ambas texturas son muy parecidas y como veis la ojera se corrige perfectamente, se trabaja igual de bien. Así que con estos dos correctores sí que os digo que la formulación en ambos para mí es de 10 y está aprobadísima y ya lo único es la marca que queráis probar o lo que queráis invertir, porque el precio es lo mismo, pero aquí tenemos más producto y aquí un poquito menos, pero ambas son muy buenas fórmulas. Voy a sellar ahora todo con polvos sueltos y el más caro que tengo es el de Givenchy de la línea Prims Libre. Tengo que deciros que a mí esta línea sí que me gusta, tanto la base como también el colorete, lo único que está un poquito a subida de precio porque al final es Givenchy y obviamente muchas veces la marca, lo que es el nombre, también se está pagando, ¿vale? Pero bueno, los polvos son buenos, son polvos finitos, sellan muy bien el maquillaje y como veis tienen cuatro tonalidades que van a ayudar a neutralizar y a iluminar también la piel. En caso de que no queráis invertir lo que gustan estos polvos, hay opciones también muy buenas y uno de mis favoritos es el de Rare Beauty. Este me encanta porque al igual que el de Givenchy es igual de finito, sella muy bien la ojera y también todo el rostro y también tenemos varias tonalidades. Y yo uso el tono light y entonces también aparte de sellar el maquillaje, pues le aportas un poquito de color e iluminación a la piel. Llegamos a la categoría del iluminador y aquí tengo que decir que estoy un poco dividida porque es que los dos me encantan y me parecen preciosísimos, pero obviamente hay diferencia de precio, ¿vale? He querido coger sobre todo, digamos, la otra opción porque es un tono muy parecido al más caro y así también que podéis tener esa alternativa, pero los dos son igual de bonitos, ¿vale? Así que dentro del más caro tengo el Quartz Glow de Bobbi Brown, que este sabéis que está siendo mi favoritísimo últimamente, y en la otra opción tenemos el de Charlotte Tilbury en el tono Champagne Glow. El de Charlotte es un pelín más oscurito cuando haces el swatch, pero la verdad que aplicado en la piel no se nota diferencia. Los dos aportan un glow increíble y se ve la piel preciosa. Así que aquí os dejo que vosotros decidáis, el que más os guste, para vosotros. Yo voy a seguir utilizando los dos, me encantan. Eso sí, en tema de iluminador, bronceador y colorete, he intentado no coger paletas, porque al final las paletas, por supuesto, son mucho más caras, pero para utilizar un producto, si te pones a calcular en precios, al final no sería lo mismo. Entonces, en estas tres categorías he querido coger productos individuales y no centrarme en las paletas, porque si tengo que coger paletas, obviamente me voy a la de Orglas, que es la más cara que tengo en la colección, y con eso ya lo tenemos todo resuelto. Pero he intentado buscar individualmente en cada una de las categorías, ¿vale? Así que vamos a pasar ahora al bronceador, porque la piel está un poquito plana y necesita un poco de volumen. Entonces, el más caro que tengo en mi colección es el de Orglas, que este tiene el efecto marmolado, y la verdad que este me gusta mucho porque cada bronceador es único. Ya que si os fijáis, no todos tienen el mismo, lo que es la misma cantidad de iluminación y de bronceador, y a mí me gusta que me haya salido este porque me gusta que no tenga tanta cantidad de bronceador y así lo puedo equilibrar un poquito más. Así que este tengo que reconocer que es precioso y tiene partícula también de glitter, que es una de las cosas que tiene Orglas, pero a mí la verdad es que tampoco me disgusta. Y pensando en un bronceador similar y que también aporte glow en la piel y obviamente que tenga la partícula y así tenemos la misma categoría, tendríamos el Chocolate Gold de Too Faced. Este ahora mismo no se llama Gold, creo que tiene otro nombre, pero os lo dejaré linkeado, lo que es exactamente el mismo, porque lo que han hecho es coger esta fórmula y cambiarle el packaging y el nombre. Pero básicamente el bronceador es lo mismo. Este también tiene esa partícula al igual que el de Orglas y también tiene ese acabado un poquito más cálido, así que los dos le van a aportar esa calidez al rostro y con la parte un poquito más de glow con la partícula, eso sí, pero a mí la verdad que como os he dicho, no me disgusta. Entre estos dos yo la verdad es que estoy un poquito en duda porque en acabado me gustan los dos. Obviamente por el precio tiraría por el de Too Faced porque al final el acabado es prácticamente el mismo, sí que se nota que este al no tener esa parte tanto de glow es un poco más pigmentado y un poquito más intenso y a lo mejor lo podéis modular de una manera más fácil pero este también se queda muy bonito en la piel. Yo lo que sí que os recomendaría es que en caso de que queráis probar Orglas, en vez de comprar individualmente el polvo para sellar o el iluminador o el bronceador os vayáis a por las paletas que sí, son un poco más caras pero al final os salen más rentables y os ponéis a calcular lo que viene de producto y por lo que estáis pagando sale muchísimo más rentable. A mí me gustan mucho estas que han sacado de trío que vienen como con varias combinaciones. Mi favorita es esta porque viene para sellar viene con colorete y viene con el bronceador y como podéis ver lo que os he dicho dependiendo del bronceador del producto que cojáis va a tener una cantidad u otra de bronceador y de iluminador y aquí podéis ver que es exactamente el mismo tono Luminous Bronze Light pero como veis aquí tenemos más partícula para iluminar y aquí viene como más para broncear en vez de individualmente porque así tenéis como más variedad de producto para iluminar, para sellar, para broncear y coloretes y están mucho mejor. Aunque las paletas de Navidad se han subido a la parra con el precio hay que reconocerlo pero bueno al final sale rentable y los bronceadores de Too Faced son increíbles así que si no queréis invertir en ese precio tenéis los mates de Too Faced que son alucinantes o también los que tienen la partícula para darle un poquito más de glow. Y por último para nuestra mejilla nos quedaría el colorete ¿vale? Aquí había varias marcas tengo también los de Pat McGrath que son bastante caros lo único que en vez de individualmente tengo la paleta y como os he dicho que no quería sacar paletas pues la siguiente opción que también he encontrado en mi colección es de la línea Prims Libre de Givenchy ¿vale? Givenchy como os he dicho la fórmula está muy bien dentro de esta línea lo único que pagamos también un poco más por el nombre al igual que el polvo este viene con cuatro tonalidades tengo que decir que el rosa es preciosísimo y tenemos cuatro tonos si queremos algo más intenso o un poquito más clarito dentro de la IMA familia si que os gustan los colores en polvo pero no queréis invertir lo que cuesta el de Givenchy o el de Pat McGrath tenéis también otras marcas que tienen una fórmula muy buena en formato en polvo como pueden ser los Glowies de Huda Beauty que además le aportan un poquito de globo a la piel muy bonita o también los de Benefit que sabéis que el año pasado aumentaron la familia y tenéis ahora un abanico enorme desde el más claro hasta el más intenso al igual que con distintos acabados vale así que en mi caso voy a utilizar Shelly junto con el tono 1 de Givenchy el tono eso sí no es el mismo vale pero es lo que he podido encontrar como más próximo al 1 de Givenchy y luego sí que podéis ver que la pigmentación en Benefit es un poco más pigmentada entonces con una sola vez que cojas con el pincel la verdad que puedes trabajarlo perfectamente la mejilla y que se aprecie y en Givenchy en cambio pues voy a darle más dispasadas hasta conseguir un poco más de intensidad vale pero bueno las dos fórmulas están muy bien lo único que reconozco que esta es más asequible y tenéis una manicotonalidad más amplio y al final pues hay más variedad dentro de Benefit bueno vamos a ir terminando con el rostro vale así que tendríamos cejas y spray y para las cejas tengo que decir que el más caro sería el de Anastasia el Brow Gel en tamaño grande vale que esto es mini talla pero es que el grande no lo tengo y en comparativa con este y tengo que decir que mi favorito y mejor recomendación de Anastasia sería el 24 horas Brow Setter de Benefit me gusta más el de Benefit primero por el cepillo porque como veis no es tan gordo como puede ser el de Anastasia y tiene también esa parte de pelito o una parte más plana el de Benefit al final te da más juego porque podéis dejar mayor cantidad de producto y hacer ese efecto más laminado o simplemente como hago yo con la parte del peine dejar una pequeña cantidad y sellar bien la ceja y en cambio en el de Anastasia solamente hay un cepillo que en vez de sellar tu ceja a veces sellas hasta la piel la textura del Anastasia así que lo veo que es como más dura pegamento en cambio el de Benefit sí que se nota que aunque sella muy bien y puede hacer el efecto laminado pero no se queda la ceja tan tiesa como puede ser con el de Anastasia así que aquí también depende un poco más de gusto pero a mí tanto la fórmula como el cepillo prefiero mil veces más Benefit que Anastasia y mirad que este hace años lo amaba y el Brow Gel lo que es con color está bastante bien pero el de Benefit le gana y para terminar el spray tenemos dos opciones sabíais que este lo tenía que enseñar porque es de mis favoritos pero el más caro que tengo en mi colección es en la línea Veil de Hourglass y mirad que el primer mirad al Veil es de mis favoritos pero es que este spray está bien pero tampoco es como para tirar cohetes o sea la bruma a veces ni sale y mirad es que no es que mirad lo que cuesta el spray ahora es que hay veces que se queda atascado y no sale la bruma y ya con eso no vale lo que estamos pagando bueno por favor no os digo como he dejado el móvil pero mirad donde está todo el líquido o sea es que se me está cayendo en todos los lados pero porque no sales siempre pasa lo mismo cada vez que quiero utilizar este spray o sea señores y señores no merece la pena mirad como he dejado el móvil todo manchado de liquidito de todo este spray es que no es la primera vez que me lo hace de repente sale bien y de repente sale fatal no merece la pena lo que cuesta y directamente lo voy a sacar de mi colección así que voy a sellar todo el rostro con el spray bueno que es el de Urban Decay que es una bruma estupenda y preciosa y además este all nighter como tiene vitamina C aparte de sellar la piel también aporta hidratación así que es como una manera de equilibrarlo y no es tan mate como el original así que esta cosa la voy a sacar y voy a seguir recomendando y utilizando mi favorito este vídeo sé que va a ser larguísimo pero bueno voy a seguir con los ojos y con los labios vale y os voy a enseñar también algunas opciones de primer no tengo ninguna porque es que el más caro que tengo es el de Nars y tengo que decir que es mi favorito y además creo que Nars lo está descatalogando así que si alguien trabaja en Nars sabe algo de información con el smudge proof sobre todo el que tiene color por favor que me lo explique porque no entiendo para mí es el mejor primer que hay porque de verdad que si tenéis los párpados grasos aguantan muy bien las sombras con este primer ahora de sombras la más cara que esta en sí ya no está en mi colección pero como la tengo para sorteo pues oye la menciono rápido en el vídeo pero la más cara que tengo es la de Pat McGrath y como os he dicho esta para mí no merece la pena o sea esta marca las sombras que tienen brillo si están muy bien pero estas paletas valen 140 pagos un dineral para lo que viene o sea no yo la voy a mencionar pero no yo ya la saqué de mi colección la tengo ahí porque la voy a sortear porque la paleta está casi nueva pero es que para mí no merece la pena esta paleta pero absolutamente nada y otra de las que tengo también dentro digamos la segunda que sería la más cara dentro de mi colección que esta me la acabo de comprar literalmente y sería de Natasha Denona la Viva Palette que es una paleta solamente de tonos neutros vale nada más como podéis ver pero a mí Natasha Denona me gusta mucho la calidad que tiene entonces aunque esta me la he comprado y si son ciento y pico euros o sea bueno creo que la compré en Look Fantastic porque estaba un poco rebajada y con el código ahí me salió mejor de precio pero bueno que al final he comprado la paleta vale entonces aunque esta sale muy cara antes de recomendaros que os vayáis a por una paleta grande en Natasha Denona yo recomendaría que eligierais dentro de la familia de las mini y lo mejor es que con estas paletas podéis buscar varias tonalidades diferentes que al final con esta es exclusivamente tonos cálidos neutros no hay mucha variedad entonces como podéis ver son cinco sombras tenemos muchas opciones diferentes así que antes de invertir lo que cuesta una en tamaño grande yo recomendaría mucho más las minis porque están muchísimo mejor y al final tenéis un abanico mucho más amplio y lo que invertís en una grande os podéis comprar varias minis y así tenéis más juego a la hora de maquillaros que por aprovechar ya que estamos el primer vale voy a utilizar la mini retro la parte del brillito y así podéis ver la calidad de estas sombras que está muy bien y a mi la verdad que estas me gustan incluso para llevármelas de viaje a veces que dices no sé qué tono voy a usar en el viaje si más cálidos y más frío más de uno de otro pues con estas no ocupan tanto espacio y os podéis llevar incluso más opciones en vuestra en vuestro neceser vale y por último de ojos iríamos a las máscaras de pestañas y tendríamos esta joyita que el packaging la verdad que es precioso y es de Lancome y esta máscara bueno tiene un cepillo de pelo y la verdad que deja muy buen pestañón pero antes de recomendar esta yo me iría a por la de Benefit la de Real Magnet o la Better Than Sex de Too Faced que sabéis que fue mi favoritísima hace años pero esta en este último año me habré comprado como tres o cuatro tubos porque la verdad es que amo esta máscara de pestañas y el pestañón que deja es alucinante así que antes de recomendar la de Lancome yo tiraría por la de Benefit eso sí también es que esa máscara es agresiva no sé si esto lo habéis tocado alguna vez pero esto duele si te lo tiran a la cabeza la de Benefit por lo menos no hace tanto daño me gusta mucho más también el acabado del de Benefit o sea creo que deja muy mejor pestañón y sobre todo las curva y las separa mucho más y en cambio noto que con el cepillo de Lancome es como que a veces se quedan un poquito apermazadas y no me da ascurva tanto como puede ser el de Benefit creo que con ese se trabaja muchísimo mejor la pestaña así que creo que también voy a aprovechar jubilamos esta y me sigo quedando con mi favorita y bueno para terminar nos quedan ya los labios vale y a ver voy a empezar primero por el lápiz porque el más caro sería el de Padma de Graz que sí es muy buena fórmula es increíble estupendísimo pero no hace falta invertir lo que cuesta en este teniendo los de Urban Decay además Urban Decay creo que el look fantastic está muchísimo más barato y con mi código tenéis más rebaja todavía así que ahí os lo dejo por si os interesa que tenéis mejor opciones y también deciros que Structure y Layer son exactamente el mismo tono así que también aquí tendríamos un buen clon porque básicamente es el mismo tono y de labial en barra como opción más cara seguiríamos con Padma de Graz que como podéis ver en la barra parece como un poco más empolvado pero cuando lo trabajáis en el labio es bastante cremosita la verdad que la fórmula es muy agradable a la hora de aplicarlo pero bueno una alternativa bastante buena sería el de Rare Beauty que este labarra sí que te da como sensaciones al contrario que el de Pad vale en la barra parece como que el labial es un poquito más cremosito y todo pero luego a la hora de trabajarlo es un pelín más firme en tema de duración el de Rare aguanta bastante bien siendo un labial en barra y obviamente no lo mismo con Liquid Lipstick pero sí que me noto que este aguanta bastante bien a lo mejor es por el tipo de formulación y en cambio el de Pad como es más cremosito pues sí que se nota que se va perdiendo un poquito más rápido vale pero las dos fórmulas están muy bien lo único que aquí también pagamos por nombre y por el packaging que es muy mono y a modo curiosidad en el packaging de Padma de Graz hay dos formas de sacar lo que es la barra vale una sería lo que es girando la parte de arriba y como veis de esa manera la barra sale recto y seguimos teniendo el labio en posición pero la barra no giraría vale de esta manera sería una opción pero la otra es lo que es sugerando arriba y girándola de abajo y como veis aquí la barra sí que da la vuelta y el labial también yo no sé si esto es aposta si es simplemente por packaging pero es una curiosidad que a lo mejor no me he fijado en otras marcas y en esta sí que lo tiene la cosa de sacar el labial en recto o girando una pijotada pero oye por si acaso ahí lo dejo y lo único los dos tonos que os he enseñado son nude pero obviamente el de rare es un berlin más intenso no sería tan clon como puede ser el lápiz pero bueno también está bastante bien ya me lo pondréis vosotros en los comentarios pero exceptuando los labios que se nota un poco la diferencia de tono pero viéndome el resto del rostro el resto de la piel ¿notáis diferencia? o sea de que he utilizado productos totalmente diferentes en un lado y otro lado del rostro o sea yo creo que la verdad que se nota muy parejo y muy parecido la piel así que me da a mí que este vídeo aparte de comparativa de súper caro con mi recomendación también hay algunos clones dentro de lo que es el mundo de alta gama que también ha quedado bastante bien pero bueno ya me comentaréis si hay algún producto en especial que os ha llamado la atención que os ha causado curiosidad o alguno que digáis ese lo tengo y como tú ha sido un no ya me lo pondréis en los comentarios y luego me pongo a leerlos así que espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo os recuerdo que en la caja de información os voy a dejar linkeado todos los productos que he utilizado al igual que también si hay algún código de descuento disponible lo tendréis puesto justamente aquí debajo y nada chicos si os ha gustado el vídeo espero que le deis a me gusta que os acordéis de suscribiros y que activéis la campanita y yo os espero aquí en el próximo chao